Bienvenidos amigos suscriptores de youtube a Guitar Slash con un nuevo video esta vez sobre lo que nos dieron en el directo de hoy de la ProCircuit Se habilitó un espacio ahí en Youtube que es de comunidad donde yo les puedo dar avisos rápidos por si les llegan Entonces en vez de realizar algún video como por ejemplo el día de hoy se los publiqué en esa sección de comunidad Se supone que si están suscritos o tienen activada la campanita de las notificaciones Les debe de llegar yo acabo de desbloquear ahorita el gear dorado clásico pensé que era hasta el 10 de enero y no de febrero Osea es hasta el 10 de febrero creo que cuando tienes hasta cuando puedes desbloquearlo y yo vi que era como que por el 10 de febrero Y dije pues de nuevo lo voy a desbloquear ahí está a mi se me hace que le falta oro porque de hecho su boca se me hace así como la de Cell de Dragon Ball Como que no es completamente dorado aunque dicen que es el gear dorado anterior yo no me acuerdo que estuviera así pero bueno Y obviamente aquí tenemos al otro gear dorado que es un Clayton Carmine Entonces ahí está el gear dorado Y lo que nos dieron fue el arco explosivo de glow, brillo A ver entonces está arriba Acá no lo voy a ver déjenme checar donde anda Aquí está Arco explosivo team glow Como les digo a mi me gusta más como se ve en rojo, vamos a verlo en rojo Ahí está Y pues ya saben suscríbanse, voten positivo, nos vemos en línea, activen las notificaciones, saludos a los suscriptores y amigos y nos vemos en línea Entonces estén atentos a esa sección o a esos comunicados porque de repente si me entero de algo rápido y no me da tiempo de hacer un video por ahí Les aviso, normalmente hago un video aunque sea corto pero hoy no recordaba que empezaran los de la Pro Circuit y resulta que sí Entonces ya ahí lo comuniqué Pensé que iba a tener más brillo porque de hecho el boomshot tiene mucha más área de movimiento Así parece como si fuera lava o algo así Pero igual como que está un poquito mejor que el Que otro skin este que pusieron de animal está un poquito mejor Aquí tenemos al lado el de animal Tiene más área de dibujo pero este tiene movimiento el team glow Y pues vamos a ver que tal están las otras armas Nos vemos en línea